Bueno, buenas tardes y bienvenido a la presentación de Abanán Joven, tu comunidad 2.0. Quiero agradecer la presencia en este acto a doña Verónica López García, directora general de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Proyección Jurídica y Reforma de Menores. También quiero dar las gracias a Isidro Pérez, responsable de Desarrollo y Plataforma, que nos va a presentar después la página, a mis compañeros Jesús y Adolfo, y al medio de comunicación por estar aquí siempre. Este proyecto se ha podido llevar a cabo a través de la ayuda recibida conforme al convenio entre el Instituto de la Juventud y la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo objetivo era la de incentivar las actuaciones dirigidas a promover el empleo y el emprendimiento juvenil. Tenemos que destacar que fueron elegidos seis proyectos, de 140 que se presentaron en toda España, entre ellos este, el nuestro. La labor de orientación educativa profesional y sociolaboral que de los distintos servicios de juventud se viene ofreciendo, así como el desarrollo de la información, las demandas de nuestros jóvenes, nos hicieron proveer esta plataforma con la cual pretendemos unificar el modelo de trabajo a través de la utilización de la web 2.0 y las redes sociales para un mejor desarrollo de los servicios de orientación social laboral y de información juvenil. La plataforma cuenta con una web externa, donde predomina la información, sobre todo de formación y de empleo. Intentamos contribuir a formar personas, utilizando la web como herramienta para hacerles llegar toda información de carácter sociolaboral, fuentes de información, autopromoción, búsqueda de formación y empleo, conocimiento de experiencias, intercambio de opiniones, información o recursos que puedan llegar a necesitar en su vida profesional. Consideramos fundamental la creación de una red social, Avarán Social, una red para los jóvenes de Avarán, que nace desde una perspectiva solidaria y como parte central de este intercambio de experiencias, información o necesidades. Pensamos que a través de esta comunidad la información será más fluida, dando especial importancia e incentivando el intercambio de esa información entre los más jóvenes. Esta red social cuenta con pequeños grupos, como Abacar, que pretende ayudar a compartir coches, permitiendo encontrar trabajo o formación, que les resultará más fácil a todos los jóvenes. Avaneros por el mundo, jóvenes que están en otros países, que en nuestro caso es cada vez mayor, y que puedan compartir su experiencia e información con otros jóvenes. Voluntariado joven, unido al desarrollo y creación de la oficina de voluntariado, que se creará en breve. E intercambiamos, que es una red donde se facilita el trueque de objetos, tareas, conocimientos, similar al concepto del banco de tiempo, pero siempre sin dinero. Tenemos claro que este proyecto no podrá crecer sin la participación de los jóvenes de Avarán, ya que es una herramienta creada para ellos y que deberán hacer suya. Por lo que esperamos que esta red social que hoy presentamos evolucione y tenga cambios promovidos por los jóvenes abraneros en los próximos meses, a través de la creación de pequeños grupos, haciéndonos llegar sus opiniones o ideas a través de los servicios de juventud. Desde aquí, quiero convocar y quiero invitar a todos los jóvenes de Avarán a participar en este proyecto. A continuación, le cedo la palabra a Isidro, que nos va a mostrar las características de la web. Muchas gracias por la presentación. Básicamente, lo que quería trasladaros, lo que quería contaros, nosotros lo que hemos realizado con este proyecto, con Avaránjoven.es, básicamente hemos trasladado las posibilidades técnicas de este proyecto, en base a las especificaciones que nos han comentado desde el Departamento, desde la Concejalía de Juventud y este proyecto al cargo de Alma y de Mari Carmen. Hemos intentado trasladar un poco su idea de proyecto que vienen plasmando desde hace unos meses y que nos pareció un proyecto bastante interesante, bastante elaborado. Hemos tenido un equipo de trabajo de unas cinco personas trabajando en este proyecto. Tenemos a Carmen Santo por aquí también, que ha colaborado muchísimo con formación y con determinadas cuestiones. Y nuestra idea, sobre todo, siempre lo hemos tenido claro, yo creo que siempre ha sido así, era potenciar, por una parte, información de calidad, bien segmentada, relacionada con el empleo, con los cursos, con el emprender, que hoy en día es muy necesario tener emprendedores en todas nuestras zonas y en todas nuestras comarcas, sobre todo muy enfocadas a la profesión y luego haciendo mucho énfasis en la red social de Avarán, en Avarán Social 2.0, porque pensamos que para que, sobre todo, digamos que el público objetivo, nuestro target, por hablar un poquito con conceptos de marketing, era el público joven y pensamos que tenemos que hablar con su mismo idioma. Ellos están acostumbrados ahora a navegar, a manejarse con redes sociales y pensamos que Avarán Social es una propuesta, en ese sentido, muy interesante para ellos. De hecho, ya hemos estado haciendo pruebas con pequeños grupos de trabajo en los que ellos han tenido la posibilidad de darse de alta, de probar. Y, bueno, nuestra idea era un poco hacerlos partícipes y creo que eso es una cosa que tenemos en común todo el equipo que hemos trabajado, es que esta web no es un fin, es un principio. Es un principio y ahora mismo está planteada de esta forma, pero quizás dentro de seis meses sea totalmente distinta, porque nuestra idea es abrirla, esa es la idea que tienen Mari Carmen y Alma en el proyecto, la idea que tienen es abrirla a los jóvenes para que la hagan suya, para que la puedan trabajar y para que, al final, digamos que toda la información vaya relacionada con lo que ellos, con sus intereses. Creo que, bueno, os puedo enseñar un poco el portal, cómo está elaborado, cómo está desarrollado. Tenemos una parte, la introducción, que siempre tenemos que intentar que sea llamativa y que haga un poco resumen de todos los servicios que tiene el portal avaranjoven.es. Lo que intentamos es tener muy accesible la parte del empleo, las últimas noticias relacionadas con el empleo, el yo emprendo, porque pensamos que es una iniciativa a la que hay que darle mucho valor, la formación, cómo no, y el enfoque hacia su profesión, cómo se tienen que definir o tienen que encontrar su pasión para realmente trabajar con aquello que les guste. Luego, también, muy importante de este portal es el día a día. Es decir, aquí van a tener un acceso con toda la información relacionada con sus intereses, relacionada con todas las actividades que se hagan en torno al mundo de la juventud. Simplemente accediendo al apartado avaran social o desde uno de estos enlaces, van a tener, lo que comentábamos antes, varios grupos separados por temas, donde vamos a poder ver, no sé, avaraneros por el mundo y que nos cuenten un poco sus experiencias o alguien que quiera salir fuera de avaran y que quiera viajar por Europa o fuera de España, poder tener a personas que estén en determinados puntos y que puedan consultarles información, la parte de voluntariado, bolsa de idiomas, intercambiamos, bolsa de coches, como hemos comentado. Y esto sí que lo vamos a dejar abierto a que los jóvenes nos puedan proponer grupos que a ellos les interesen, o sea, información relacionada con su interés. También tenemos que comentar que la web es accesible, es accesible para discapacitados visuales y de movilidad reducida. Hemos intentado que toda la programación esté desarrollada con las últimas tecnologías, desde cualquier móvil, sobre todo iPhone, que está preparado para temas de accesibilidad para discapacitados, se pueda acceder de forma rápida y sencilla. Y otra cosa que no hemos comentado es que también es compatible para cualquier teléfono móvil. Es decir, hoy vemos claramente que las tendencias de comunicación online van a que los jóvenes o todas las personas en general vamos a acceder cada vez más a Internet desde el móvil y esta plataforma está perfectamente pensada para que se adapte a diseño móvil también. Y básicamente con esto yo creo que quedaría más o menos introducido el portal web. Tampoco quiero extenderme mucho más. Y nada, para cualquier cosa estamos aquí disponibles. Tenéis nuestros datos de contacto en la web y en el portal para que nos preguntéis, no le hacéis dudas e intentar mejorarlo entre todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento de Avarán en la figura de su alcalde, su concejal de Juventud y también de Empleo, en que me han invitado esta tarde a estar en esta presentación. Realmente creo que esta página web refleja lo que los jóvenes hoy demandan. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y sobre todo hay que adaptarse a esas herramientas que los jóvenes utilizan hoy. Y yo creo que esta herramienta va a ser muy útil porque todos los jóvenes hoy se manejan a través de Internet, a través de los teléfonos móviles. Y si hay una característica importante de esta página es su transversalidad. Al igual que las políticas de juventud, como todos sabemos, son transversales, así se demuestra en esta página, donde está todo aquello que le puede interesar a los jóvenes de Avarán. Pues, lógicamente, lo que nos preocupa y nos ocupa en este momento es la alta tasa de desempleo que tenemos no solo en nuestra región, sino en nuestro país. Y, por lo tanto, hay un apartado muy importante referente al empleo, pero también, como no puede ser de otra manera, la formación, las actividades de ocio y tiempo libre y, en definitiva, todo aquello que a los jóvenes les interesa. Pero el diseño, el formato está muy bien y ahora la pelota está en el tejado de los jóvenes de Avarán. Ahora son ellos los que tienen que dinamizar esta página, los que tienen que interactuar con los servicios de juventud y de empleo del Ayuntamiento de Avarán para que realmente sea una herramienta útil y que se consiga el objetivo que tiene el Ayuntamiento en este caso, que es llegar a todos los jóvenes de Avarán y que todos aquellos que puedan tener una inquietud en una determinada área puedan tener esa información de una forma inmediata y de una forma más eficaz. Y, bueno, yo creo que, alcalde, os habéis adelantado en muchas cosas, pero este proyecto es una de ellas. Todos hemos escuchado hablar últimamente mucho de lo que es la garantía juvenil, que va a venir un dinero de Europa a España para que todos aquellos jóvenes menores de 24 años que estén más de cuatro meses sin desarrollar una formación reglada o desempeñar un puesto de trabajo se les pueda ofertar esa formación o esa práctica laboral o esa oferta de trabajo. Yo creo que esta herramienta va a ser muy importante para que se pueda aplicar la garantía juvenil aquí en Avarán. Y yo, por mi parte, solamente me cabe felicitaros y que contéis, como no, con la Dirección General de Juventud, pues para todo lo que os sea necesario en cuestión de información y asesoramiento. Muchas gracias. Gracias a ti y ha dado fe de ello siempre que se te ha pedido de ayuda. Bueno, buenas tardes a señora directora Verónica López de Prevención de Violencia de Género, Juventud y Reforma del Menor. Siempre que te hemos pedido de ayuda, como insisto, nos la ha dado y, de verdad, a manos abiertas. Isidro, muchas gracias, mis queridos amigos, Domingo, Adolfo y por allá detrás tenemos a los otros dos compañeros, tres compañeros, José Luis Carpena, Pilar y Jesús Tornero. Y especialmente también gracias a Alma y Maricarmen por la labor que han hecho para sacar hasta adelante. Como veis, como bien ha dicho Domingo, de 140 proyectos se han elegido seis y entre ellos el nuestro. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho, tanto desde la juventud, empleo y lo demás. Esto da otro botón de muestra del esfuerzo que hacen todos los ayuntamientos, especialmente el nuestro, para fomentar, para quitar esa enfermedad que nos está ahora mismo fastidiando, que es la falta de empleo, el paro. Decía Arnold Toynbee, que era un historiador, yo estoy de temer historia, que la vida es una espiral donde las situaciones se repiten, se repiten, con otras características, otros modelitos, otras formas de comunicación. Otra forma de comunicación, ahora tenemos esta. Esta que era impensable a 50 años vista atrás y que ahora mismo es la red, como bien han dicho aquí todos los que estéis en la mesa, que es la que más utilizan, sobre todo los jóvenes. Y, bueno, naturalmente muchos especialistas y muchos profesionales, sobre todo los jóvenes. Entonces, esta es una herramienta que tienen que sacarle el máximo provecho para ser emprendedores. O sea, esta situación histórica no tenemos que estar sentados en casa a esperar que nos venga el empleo por la puerta. El empleo aquí es salir a buscarlo. Y la forma de salir a buscarlo es por estos portales, por estas ventanas, por este tipo de herramientas, la web. Bueno, como aquí se ha hablado muy bien, cuando ha dicho la exposición un domingo, de solidaridad. Aquí hay ya muchísimas personas que están manifestando sus experiencias, las están plasmando, más que manifestando, en las redes sociales. Hay que sacar provecho de ello. Esto va parejo a otro convenio que firmamos hace poco con un banco, en este caso el Banco de Sabadescán, que para financiar todo este tipo de iniciativas. Entonces, como veis, son complementarias. Y me gustaría, lo mismo que lo dije la otra vez, cuando estábamos, fue yo, que, por favor, que sean conscientes de que el empleo ahora hay que salir a buscarlo y, si no, crearlo, ser emprendedores. Decíamos que Abraham, no me canso de repetirlo, Abraham ha sido pionero. Según cuentan los viejos, fuimos los primeros en exportar fruta fresca. Yo no lo sé, eso es lo que dicen los viejos. O sea, que fuimos pioneros en este tipo de exportación de fruta fresca. Las frutas ya envasadas ya se mandaban. Entonces, Abraham tiene que ser pionero en algo, en este tipo de experiencias nuevas, de emprendedores nuevos, que busquen nuevas vías. No me canso de repetir, Verónica, lo he dicho, no sé si lo he dicho alguna vez, que si no hay idea de descubrir Colón en América, la descubre un avaranero, pero seguro que la descubre, por lo menos para exportar y su fruta. Entonces, no echéis en saco roto esto. Animo a los jóvenes a que se metan a lo que es su herramienta más importante y que nomina, pues, por ejemplo, infinitamente mejor que yo, que es un aparatito tan simple como ese y tan complejo como ese, que es las redes sociales. Ánimo que las iniciativas desde la Concejalía de Juventud vayan dirigidas a este campo, especialmente en el que es el empleo y otras más, pero, sobre todo, estas iniciativas caen en saco roto si no las aprovechan las personas hacia las que van dirigidas, que son, en este caso, los jóvenes. Nada más que deciros eso, animaros, pedir ayuda, colaboración, subvenciones, todo lo tenéis al alcance de vuestra mano. Presentar proyectos, aunque sean ya proyectos que se han conocido, pero que sean un poco innovadores. A ver si sois capaces, que sé que lo sois, porque sois bastante más inteligentes, lo digo por mi generación. Tú entras dentro de los que sois más inteligentes y tú también, Verónica, vosotros, la mayoría de los que hay aquí. Tenéis muchísimas más iniciativas y más inteligencia, porque habéis contado con más recursos que nosotros. Sacar nuevas vías para llegar a esa meta, que es la consecución del empleo, que el empleo da trabajo, da seguridad y os da, por supuesto, a lo que todos aspiramos, un grado de felicidad mucho más grande e infinitamente más grande que el que tenemos ahora. Así que, ánimo, jóvenes. Aquí tenéis a la Concejalía de Juventud y de Empleo para que os eches en las manos. Aquí, encima, tenéis a Alma y Mel Carmen para ayudaros. Y, cuando necesitemos algo de Murcia, aquí tenemos a Verónica. Que siempre estará dispuesta, que lo sé, y además doy fe de ello, a echar una mano. Muchísimas gracias. Y repetid por quinta o sexta vez la palabra. Ánimo y no os quedéis sentados. Aquí esperéis que venga el empleo y salí a buscarlo vosotros. Gracias.